Bueno, acá hay una manifestación de todos los taxistas y todos vamos entre la carterización del precio del GNC. El problema que estamos teniendo es que, desgraciadamente, Capega es el que carteriza el precio en Tucumán. ¿Cómo puede ser que las otras estaciones de servicio, bajo la bandera de YPF, la tengan a 8,90 y ellos la tengan a 9,70? ¿Cuál fue el impacto de estos nuevos valores en su actividad? Bueno, habíamos conseguido un aumento histórico con el tema de la tarifa y el precio nuevo del GNC lo aplastó totalmente. Aparte, no es tan solo el tema del GNC, sino el tema en general del VIB, porque todo el mundo se está quejando de cómo están subiendo las cosas. Y ahora va a ser la historia de quién queda en pie, porque, desgraciadamente, a la actividad la están fundiendo con estos valores del GNC. A nosotros lo que nos interesa es tener un precio que sea igual en todo el país. No puede ser que YPF tenga un precio en Buenos Aires y otro precio en Tucumán. Y es la petrolera de bandera del Estado. ¿Cuál es la diferencia de precio entre Buenos Aires y Tucumán? Y en Buenos Aires está, sí, 5,60, 7, y acá está 9,60. El problema es que nosotros también estamos tratando de encontrar un mediador para que justamente el gobierno se haga cargo de mediar en el tema este con las autoridades nacionales. Llamése el ministro de Energía, el cual dijo que si no hay plata para cargar Nasta, bueno, que no carguen. La otra frase que el GNC es de uso recreativo. Y vos estás viendo aquí a la vuelta que nosotros usamos Nasta y usamos GNC. Nasta y usamos Nasta y usamos Nasta y usamos Nasta y usamos Nasta y nos dice que es Nasta y usamos Nasta. ¿Por qué? Gracias por ver el video.